¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo Sonic en los Juegos Olímpicos. Hoy os traigo uno del TapTap porque lo he encontrado en el Play Store pero vale 99 céntimos. Y ya sabéis que aquí no gastamos dinerete de verdad en los juegos. Vale bicicletes, pequeño tour. De momento no he encontrado ningún perfil por ningún lado. Vale, perdón. He entrado sin querer. Vale, tira hacia atrás. Hacia atrás. Vale bicicletes, pues lo he dicho, perfil no he encontrado ninguno porque cuando empiezas ya te hace poner el nombre, te hace buscar la banderita de tu país y todo el rollito y ya no te deja acceder más ahí. Luego tenemos aquí información que no sale nada. Ah mira, ahora sí, ahora sí. Vale, aquí tenemos información, bicicletes, pero está en inglés. Vale, por suerte el juego está en castellano. Eso me ha gustado mucho, bicicletes, por lo que parece es un juego oficial de los Juegos Olímpicos 2020, creo, de Tokio. Vale bicicletes, luego tendríamos aquí opciones, ¿no? Ajustes, que tenemos varias cositas. Tenemos ajustes del juego, que podemos regular el volumen, que eso está muy bien. Me va estupendo para poder hacer el gameplay sin problemas, bicicletes, ya lo sabéis. Y tenemos más cositas. Luego abajo tendríamos colección, que aquí pues nos salen, ahora lo veréis, bicicletes. Pues nos salen insignias, títulos y demás cositas que vamos consiguiendo. Música, historia, objetos, muchas cositas, bicicletes. Que ya entraréis y miraréis porque yo acabo de empezar y tampoco es que sepa mucho, mucho lo que hay por aquí. Luego tendríamos las fases. Vale, bicicletes, que aquí pues nos van saliendo también las zonas, las misiones y demás. Creo, no sé qué es esto. Oh, me salen la... Vale, creo que son las medallas de la gente. Vale, vamos a salir. Y luego el botón este de zona no se me ha abierto aún. Pero si no sabemos dónde nos hemos quedado de las misiones, si le damos aquí, donde está la señal esta de... como de GPS, pues nos llevaría directamente bicicletes. Vamos a darle cañita, que aquí me dice que tengo que hacer cositas. Vale, tiro olímpico. Vale, bicicletes, pues vamos a darle. A ver, a ver, a ver, que tenemos que... Vale, creo que tenemos que mejorar nuestra puntuación. Uh, vale, tenemos que reventar esto. Los efall, vale, pueden darte un montón de bonificaciones. Por disparos, algunos te darán puntos extra, otros aumentarán tu mirilla o incluso te lanzarán platos. Vale, estupendo, bicicletes. Vale, aquí tenemos que esperar al plato y darle, bicicletes. Parece fácil, pero no lo es tanto, ¿eh? Vale, de momento está yendo bien, bicicletes. Esperemos que no me falle la cosa. Vale, muy bien, bicicletes. Vamos a tope. A ver, a ver. Eh, quiero disparar a ese. No, no lo he disparado. Vale, bicicletes, encima se me ha pasado un plato. Vale, le tengo que perfeccionar un poco. Pero yo creo que poco a poco, bicicletes, le iremos dando cañita. A ver si me parece otro bot de esos. Lástima que no le haya podido dar, ¿eh? Me he quedado con ganas. Y, vale, bicicletes. Oh, mira, mira, hay uno. Estupendo, bicicletes. Ahora sí, le hemos dado. Perfecto, ¿vale? Activa una ronda de modificación. Arrastra la mira, la mirilla por varios platos. Vale. Para fijarlos todos, solo antes de disparar. Vale, si fallas al disparar... Vale, vale, bicicletes. Ya me he enterado. Uh, vale, vale. Pero hemos fallado ahí. Uh, uh, uh. Estupendo. Vale, vale, pues no ha ido tan mal la cosa. Eh, vale, vale. La están tirando muy a saco, bicicletes. Tenemos, nos queda un corazón. Y tenemos que darle bien. Vale, estupendo. Le hemos dado. Oh, vale, bicicletes. Hemos fallado por querer darle al bot. Pero no pasa nada. Hemos quedado en primera posición. Eso está muy bien. Tenemos medallita de oro. Y vamos a darle al mapa, bicicletes. A ver dónde nos lleva. A ver qué tenemos que hacer ahora. Estupendo. Vale, nuevo. Mmm. Solo machi. A ver qué será esto, bicicletes. Uh, trampolín. Vale. Mmm. Pero con diferentes tiempos para... Vale, bicicletes. A ver, a ver. Aquí tenemos que esperarnos. Mantenemos. Y cuando diga ya, soltamos. Vale, bicicletes. Y ahora tenemos que darle cañita a tope. Para subir velocidad. Vamos, vamos, vamos. Podemos usar los dos pulgares, bicicletes. Que eso nos ayudará bastante. Muy bien. Hemos completado la fase con mucha velocidad. Está bastante entretenido, bicicletes. La verdad. No me esperaba que fuera tan divertido. Y la verdad es que me está gustando mucho. Vale. Uh. Vale. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí ahora, bicicletes? Mira, Thais. Una torre. Vale. Uh, vale. El Thais es el coleguita. Vale. Vamos a saltar esto, bicicletes. Que nos salen globitos de información de que van hablando. Suena y salta automáticamente. Desliza para ajustar su trayectoria. De manera que aterrice en la nube siguiente. Uh. Nubes. Vale. Derrota a los enemigos golpeándoles por debajo. Uh. Vale. Como si fuéramos el Mario dándole por debajo de los ladrillos. Vale. Intenta llegar a la meta antes de que se acabe el tiempo. Vale, bicicletes. Pues vamos. Vale. Ah, estupendo. Vale. Uy, uy. Que me caigo. Vale. Vamos, bicicletes. No. Tenía que darle por debajo. Si es que me lo ponía ahí. Uh. Esto es un trampolín. Estupendo. Vamos a coger el trampolín. Perfecto. Vamos a tope, bicicletes. Vale. Trampolín. Píllalo, píllalo. Estupendo. Otro trampolín hemos pillado. Vale. A ver hasta dónde llegamos, bicicletes. Uh. Sabía yo que esas se iban a reventar o algo. Vale. Tenemos otro trampolín. Vamos a pillarlo. Estupendo, bicicletes. Uh. Vale. Muy bien. Este ha estado estupendo. Uy, uy. Que me caigo, que me caigo, que me caigo. Vale, bicicletes. Casi la liamos. Nos queda poco tiempo. Tendremos que darnos caña. Vale. Está bastante complicado, eh. La verdad. Uy, uy, uy. Que me caigo. Vale. Ahora hemos llegado arriba. Estupendo, bicicletes. Hemos llegado al arcoiris. Hemos completado. Nos ha sobrado 33 segunditos. Está bastante bien. Y vamos a ver qué tenemos que hacer ahora, bicicletes. Estupendo. Otra misión. Oh, BMX. Oh, oh, oh. Vale. También hay BMX, bicicletes. Vale. Tenemos que hacer escalada deportiva. Vale. Estupendo. Y aquí, ¿cómo va esto? Vale. Arrastra hacia atrás. Y suelta. Vale. Muy bien. Ya sé cómo va esto. Vale, bicicletes. Pues vamos a ver... Si conseguimos. Uy, uy, uy. Vale. Vale. Parece que tenemos que hacerlo más. Ahí estamos. Estupendo. Vale. Tu energía disminuirá a medida que escales. Vale. Si bajas hasta cero, te caerás. Los agarres de corazón recuperan tu energía. Estupendo, bicicletes. Pues vamos a... A ir recuperando energía, ¿no? Vale. Y que ya estamos. Estupendo, bicicletes. Hemos llegado arriba. Pensaba que iba a ser más complicado. Pero seguro que se va a complicar más a medida que venimos avanzando. Vale. Encima nos han superado en esta. Vale. Tenemos que ir más rápido, bicicletes. Y está bastante, bastante guapo. Me está gustando mucho. Vale, bicicletes. Vamos a ver si nos hace alguna nueva. Embarcadero. Vale, bicicletes. Supongo que ahora tenemos que... Vale. Toca el botón de música para cambiar la música de fondo. Uh, qué bueno. ¿Dónde está eso? Vale, aquí. A ver. Y qué bueno, bicicletes. Tenemos aquí diferentes músicas. Y qué, 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 qué. Escalada deportiva. Vale, vamos a dejar esta. Vale, bicicletes. Vamos a dar al inicio. Escalada deportiva. De energía de... Vale, sí. Otra vez la escala deportiva, bicicletes. Vale. Tenemos ahí uno verde. Estupendo. Uh. Vale, vamos a tope. Que nos están superando bicicletes. Esto no puede ser. Vale. Si la barra SP está llena, se activará salto SP. Podrá saltar más lejos hasta que la barra SP se lo hacía. Vale, estupendo. Vale, muy bien, bicicletes. Vamos a tope. Pillamos corazón. Vamos. Uh. Vale, bicicletes. Vamos. Vamos. No. No. Bicicletes. Iba primero. Y me la han jugado. Me la han jugado de mala manera. Me estoy cayendo y no puede ser eso. ¿Eh, bicicletes? Uf. Estoy yendo fatal. No. Estoy yendo fatal. Me he puesto nervioso. He querido liarla y la he liado mal. En vez de liarla en buen sentido, bicicletes, la hemos liado malo. Y me vuelvo a caer. Esto no puede ser, bicicletes. Me está saliendo bastante mal la cosa. No, pero ¿por qué? Vale, bicicletes. Esta está siendo pésima, la verdad. Al final, estoy llegando. Vale. Se acabó. Caída. He perdido, bicicletes. He perdido. No puede ser. No puede ser. Vale, me he quedado con... Vamos a reiniciar, bicicletes. Y vamos a darle otra tiradita. Porque me he quedado con las ganas. Mira que iba en cabeza, ¿eh? Iba en cabeza, pero la he liado. Vale, bicicletes. Se me está alargando la cosa. Pero, ¿qué queréis que os diga? O sea, vamos a ir a tope. Vamos a tope. Y ya sé que se ha alargado un poco la cosa, bicicletes. Pero este juego... Pues tiene su... Tiene su aquel. O sea, que está complicada la cosa, bicicletes. Y hay que hacerlo... Bien. Vale, estupendo. Vamos por aquí. Venga, va, que ya estamos en cabeza. Ahora hazlo bien, ¿eh? ¡No! Vale, bicicletes. Está muy complicado, ¿eh? Estupendo. Y ahora sí. Vale, al menos hemos quedado en segunda posición, bicicletes. Algo es algo que se va a hacer. Y la verdad es que tengo ganas de ver si se abre alguno de... De ver si se abre alguno de BMX o de algo así. Estaría bastante guapo. Vale, bicicletes. Veamos cuál es el siguiente que se nos abre. Vale, saltamos esto. Uh, vale. Ya estamos en lo de las zonas. Nueva zona, bicicletes. El resto de personajes tienen habilidades SP que puedes desbloquear. Toca el botón colección y selecciona acciones SP. Vale, ¿y dónde está el botón colección, bicicletes? Abre aquí. Vale, bicicletes. Ahora vamos a ver lo de las SPs. Aquí están las SPs. Juega con personajes diferentes para desbloquear sus acciones SP. Los personajes con un... Con un... Vale, con un síndrome de interrogación tienen acciones SP para desbloquear. Búscalos. Vale, tú tienes SP. Selecciona una fase. Desbloquea acciones SP con... Vale. Vale, pues vamos a darle aquí. Y vamos a darle que sí. Estupendo. Vale, bicicletes. Pero no sé si puedo jugar con este. La verdad. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Insignias. Sellos de banderas. Vale, aquí no me sale nada de personajes. No sé dónde están los personajes, bicicletes. Y aquí está lo de las zonas. Vale. Vale, en el momento estamos en la zona de arriba. Estupendo. Vale, vamos a ver. Puerto de Tokio. A ver qué es esto. Vale, lanzamiento de jabalina, bicicletes. Y esto se va a poner interesante. Creo que con esto ya vamos a parar, bicicletes. Porque se va a alargar mucho esto, si no. Ah, salto de trampolín. Vale, no salto de jabalina. Que yo... Vale, esto es una información que me ha salido. Arrastra para seleccionar un ángulo. Y suelta para... Vale. Vale, arrastra. Busca un ángulo. Y suelta. Da un toquecito. Hacia abajo, ¿vale? Para mantener inmediatamente... Para... Para... Para meterte inmediatamente en el agua. Perdón, bicicletes. Las entradas limpias se otorgan... Te otorgan puntuaciones más altas. Vale. Perdón, bicicletes. Es un poco tarde. Y ya me empieza a costar un poquito esto de... De ponerme a leer, la verdad. Uy, me ha pasado. Vale. Vale, bicicletes. No me ha salido bien. ¿Cómo tengo que hacerlo? Vale, tengo que hacer un toquecito para abajo. Un toquecito para abajo. Vale, toca. Estupendo. Vamos a buscar el ángulo. Estupendo. Ahora sí. Vale, bicicletes. A ver, a ver. Si puedo hacer un salto. Estupendo. Vale, te hace el salto. Y vamos a ver qué tal va. Un poquito más para adelante habría estado mejor, bicicletes. Habría cogido el anillo rojo. Que no sé para qué serviría. Vale, bicicletes. Recompensa. Estupendo. Y lo dicho, con esta ya lo dejamos. Porque la cosa se ha alargado un montonazo, bicicletes. Pero ya veis que está bastante guapo. Tiene mucho juego. Se irán desbloqueando muchas más acciones, bicicletes. Pero eso ya lo iréis viendo vosotros. Bueno, pues lo dicho. Con esta ya nos despedíamos. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros. Si os apetece, compartís. Y si no, pues no pasa nada. Bueno, bicicletes. Hasta la próxima. Y si no, pues 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 no. Gracias.